El Galil trae al resguardo, un muro polarizado, sencillo El muchacho muy calmado, cumpliendo bien el resguardo, la misión Monitoreando el terreno, portando su armamento, pelicón Aclaro, no es un malandro, desde morro ha comenzado preparación Adrenalina en la sangre, alta en las velocidades, responsable a laborar Inteligencia muy nata, preparado pa' las armas, se activa pa' trabajar La palabra es lo que cuenta, pero si trata de guerra va a accionar Si hablamos de enfrentamientos, si logro salir, eso ya sabrá La mente muy positiva, ha cuidado a su familia, el chaval Chávez por apelativo, Manuel para los amigos, tranquilo Su adoración son sus hijos, Lilian y Calé consigo pa' todo Han querido reclutarlo, pero lo tiene bien claro el camino Merecho porque no hay más, caballero respetuoso Inculcado sobre todo, a sus padres a honrar Escuadra con tiro arriba, el matillo a lo que diga Yerico Un abrazo a los carnales, ya sabrán puros regales saludos Listo pa' lo que se ofrezca, la chamba le salió buena Muy seguido ha de andar Es escolta bien activo pa' jalar